Una nación necesita todo tipo de transporte, y el ferroviario, el transporte por ferrocarril, es esencial en una nación. Lastima que en algunos momentos no solo no se entendió, sino que lo destruyeron. Lo hicieron bolsa. Hay un argentino que ha inventado un método para acelerar el tendido de vías. Ya estamos viendo algunas imágenes. Se podían instalar X cantidad de durmientes por día. Pero con esta máquina se puede instalar hasta 250 por día. Y aceleran mucho los trabajos. En los ferrocarriles, en sus inicios, estaban los maquinistas, estaban los mecánicos, y había un rubro muy grande que se llamaba vía y obra, que son los que ponían el lomo. Vía y obra son los que sembraban de vías y durmientes la nación. Con el balasto, con los rieles, con los durmientes. Así que es un placer entrevistar a Javier Maldonado, que ha tenido esta idea, imaginamos también con un equipo. Javier, qué gusto saludarte. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, contentos de ver que se pueden acelerar los trabajos. ¿Cuántos durmientes se pueden colocar normalmente y cuánto con esta idea, Javier? Bueno, una empresa licitó para cambiar 30, 40 durmientes por día. Y lo cual nosotros hoy estamos en 250 por día y más también según el horario que tengamos de vía, el permiso que tengamos de vía. Pero todo en base de también los operarios, que nuestros operarios son muy calificados y entienden muy bien la herramienta y ayudan a acelerar el recambio de durmientes. ¿Y cómo es esta nueva herramienta, Javier? Bueno, un poco fue pensada con dos compañeros, David Correa y Francisco Fernández, compañeros de trabajo, que de hacer una máquina para recambiar los durmientes de la vía. Lo cual tenía una obra muy grande por delante, que era todavía terminada, donde no se puede desplazar ni pasar de levante. Tiene que ser sacado el durmiente muy limpio de la vía, sin desplazarla. Y bueno, decidimos hacer esta herramienta para adaptarla a una retropala, para poder hacer este recambio y acelerar, ya que había mucha cantidad de durmientes para cambiar. Claro, ahí vemos una retropala, que la hemos visto más de una oportunidad. Lo que me parece que es nuevo, por lo menos, es ese brazo de atrás que es capaz de, como si fuera un brazo y una mano, ¿no? Exacto, sí, en medio, si lo vemos al operario usarla, es como robótica. La máquina lo que hace es limpiar el durmiente, limpiar todo el cajón y retirarlo por debajo del riel o girarlo en el mismo lugar, si no tenemos acceso, no podemos retirarlo por un lateral. Claro, o sea, se pasan de 30 a 40 durmientes por día a 250, es mucho, Maldonado, ¿eh? Sí, sí, en Mar del Plata hemos llegado a 250 y bueno, no nos daban el horario, pero sí, no podíamos haber llegado a más. Pero todo también, ya te digo, es los operarios también. Claro, porque ellos tienen que estar habituados no solo a la herramienta, sino a poder hacerlo rápido y con seguridad. ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Cómo nació esta idea? ¿Cuándo dijeron Eureka? Esto surgió... nosotros somos operarios de máquinas pesadas. Estábamos con el tema de mecanizado y teníamos esta obra por delante que vimos que había que recambiar cierta cantidad. Y bueno, junté a mis dos compañeros, ya te digo los nombres que te había comentado, de la idea de hacer una máquina y la empezamos a llevar a maqueta de cartón y a empezar a hacer cortes, tomando medidas del durmiente, medidas de las personas, en altura, cómo tenían que trabajar. Y bueno, después dimos con gente que hizo lo que nosotros les pedimos, como hidráulica y tornería, donde queríamos un giro 360 para ambos lados, pinza para retener el durmiente. Y bueno, y a esta retro también, no solo se tiene 8 movimientos la máquina, que nosotros le adaptamos 10 más, así que el operario tiene que usar 18 movimientos para poder sacar un durmiente limpio de la vía. Muy, muy bien. Aparte se lo ve sencillo, pero bueno, esto requiere no solo la idea, sino también que todo el equipo pueda llevarla a cabo. Así que Javier, estamos orgullosos. Es buenísima la idea, está funcionando. Así que, ¿qué edad tenés para terminar? ¿Qué edad tenés, Javier? 40. 40. Joven, joven, joven. Bueno, un abrazo para vos y el equipo. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Abrazo. ешa. Abrazo. Gracias por ver el video.